Le damos la bienvenida a este video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas correspondientes de la cursada de anatomía. Este video corresponde al primer trabajo práctico, Generalidades. A lo largo del mismo vamos a hablar acerca del recurso más importante a la hora de estudiar anatomía, el preparado cadavérico. Nos centraremos en cómo manejarlo correctamente, ubicándolo de la manera adecuada y las estructuras esenciales que debemos reconocer en él. Los objetivos de esta clase son que el estudiante al finalizar pueda Comprender cuál es el correcto manejo del preparado cadavérico, Reconocer estructuras anatómicas en él mismo y diferenciar arteria, vena y nervio. Durante toda la cursada de esta materia es de vital importancia que respetemos las normas de bioseguridad. ¿A qué nos referimos con normas de bioseguridad? A un conjunto de pautas que debemos seguir y respetar con el objetivo de prevenir contingencias o infecciones derivadas a la exposición de agentes de riesgo. Es así que cuando estemos frente a un preparado cadavérico debemos Tener puesta y abrochado nuestro guardapolvo, guantes de látex, las piernas cubiertas y calzado cerrado, y pelo recogido. Ahora sí, comenzamos a utilizar este recurso. En este caso nos encontramos frente a un preparado de codo, antebrazo y mano izquierda, de vista anterior. Ubiquémonos mediante términos de situación. Esto es superior porque aquí está el codo. Esto es inferior porque observamos la mano. Esto es lateral por el pulgar. Y esto, medial por el menique. Como pueden ver, el preparado contiene una gran y diversa serie de estructuras. Que son tanto musculares, nerviosas, arteriales, venosas y ligamentosas. Todas estas estructuras deben manejarse de manera distinta para cuidar y preservar el preparado. Es importante que las estructuras vasculonerviosas como arterias, venas y nervios, se manejen con pinza de mano izquierda. Mientras que las estructuras musculares, las tomemos con la mano cuidadosamente, sin forcejear, ya que pueden romperse. ¿Cómo diferenciar las estructuras vasculonerviosas? Antes de comenzar a identificarlas, debemos tomar la pinza de mano izquierda. Empecemos con las arterias. Sabemos que las mismas son conductos que llevan la sangre con oxígeno desde el corazón hacia los capilares de todo el cuerpo. Estas tienen una pared muscular significativa, lo cual hace que sean elásticas y contractiles. Lo que permite que se observe la luz limpia. Y al apretarlas con la pinza y soltarlas, siempre con sumo cuidado, la luz de las arterias no se colapsa y vuelve a su diámetro original. Luego están las venas, que son vasos que llevan la sangre, con menos oxígeno, desde los tejidos hacia el corazón. Al tomarlas con la pinza de mano izquierda, al tener una pared muscular más fina que las arterias, la luz se colapsa sin volver a su diámetro original. Por último, los nervios. Son un conjunto de axones de las neuronas periféricas. Cuando las tomamos con la pinza, no se colapsan ni se distienden. Mantienen su forma original. Es de fundamental importancia que puedan reconocer y manipular correctamente todas las estructuras que se encuentran en el preparado. Esperamos haber sido claros con los contenidos. Recuerden que pueden consultar con sus respectivos ayudantes cualquier duda que tengan acerca de los temas y no se olviden de chequear las redes sociales y plataformas virtuales de la cátedra para más información. Muchas gracias.